Como una reina conquistaste mi razón Sin sospecharlo me robaste el corazón Y aunque quisiera hoy ya no puedo parar Es lo que siento Tan solo amigos, sin derecho a nada más Suscas lo perdido, vos lloras por alguien más Zona de amigos, nada más que solo amigos Siempre es lo mismo, me contas tu desamor Que él te engañaba, que rompió tu corazón Ambos vivimos la ironía del amor Cerca y tan lejos, tan solo amigos Sin derecho a nada más Sos caso perdido, yo te quiero de verdad Y aunque no debo, me enamoro más y más En este juego, tan solo amigos Sin derecho a nada más Abrí la puerta amor, yo te quiero de verdad Zona de amigos, la ironía del amor Tan solo amigos, tan solo amigos Tan solo amigos, en este juego Tan solo amigos, tan solo amigos Tan solo amigos, tan solo amigos Tan solo amigos, en este juego Tan solo amigos, tan solo amigos